Durante las últimas semanas, este usuario llamado Leon Rito ha estado experimentando muchos eventos paranormales los cuales comenzaron solo con sonidos extraños que se podían oír por toda la casa durante las noches, pero a medida que el tiempo pasaba, la actividad empezó a incrementar rápidamente y se salió de control, lo que convirtió la vida de este hombre en una pesadilla, actualmente se despierta a las 3 am todas las noches, una de estas, el hombre se despierta después de escuchar los mismos sonidos, pero en esta oportunidad los eventos son mucho peores, observemos con atención. Otra vez el demonio que me está molestando de vuelta, aquí está, ¿quién sos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no sos bienvenido, andate, andate, me tenés cansado, mostrate, no te voy a tener miedo, andate de acá, ¿quién sos? En las imágenes, la manilla de la puerta del baño agresivamente empieza a sacudirse sola, poco después la puerta se abre, pero cuando el hombre va a revisar, no logra encontrar a nadie, eventualmente él decide instalar una cámara de seguridad en su habitación, pero desafortunadamente el dispositivo no puede grabar audio, otra noche el hombre se despierta para tener un encuentro con algo mucho peor, observemos con mucha atención. La concha de su madre, ¿qué pensás, hijo de puta? Primero, la puerta del baño se abre repentinamente, y esto logra despertar al hombre en mitad de la noche, quien se levanta y entra al baño, en ese momento la cortina del baño se empieza a mover como si alguien estuviera tras ella, pero una vez más allí no hay nadie, cuando él abre la puerta de su habitación logra ver una figura sombría que se mueve a lo largo del área, el usuario asegura que cada noche las cosas empeoran más e incluso ha intentado contactar a alguien para que venga a bendecir la casa, tanto yo como su audiencia estamos a la espera de que él actualice su caso. Un hombre llamado Jack junto a su pareja Sabana se mudaron a un nuevo apartamento y en un principio todo parecía estar bastante bien, además desde el lugar tenían una vista increíble, pero poco tiempo después las puertas comenzaron a abrirse solas y de vez en cuando oían ruidos que venían de varias áreas de la casa, una mañana, Jack estaba solo en la casa, eran cerca de las 6 am y Sabana ya se había ido al trabajo, el hombre comenzó a escuchar una serie de golpes que lo despertaban continuamente, así que decidió empezar a grabar y a medida que recorre la casa y lo que logra captar lo dejó aterrado, observemos las imágenes. Ok, así que es casi las 6 am, y Sabana ya se ha ido a trabajar, pero he escuchado esta tapada por las últimas 20 minutos. Eso es el aire acondicionamiento, no es lo que he escuchado, no es lo que he escuchado. Parece que alguien está tapando con su dedo con su dedo con su dedo con su dedo. No es lo que he escuchado, no es lo que he escuchado, no es lo que he escuchado. En el momento en que el hombre empieza a recorrer la casa y pasea a la cámara, logra captar la escalofriante figura de una mujer en la cama, la cual desaparece por completo, pero Jack no es el único que ha experimentado esta serie de eventos. Un día Sabana también logró experimentar algo muy parecido, observemos que fue lo que sucedió. En medio del recorrido de la casa, la mujer ve una figura detrás de la cortina del baño, pero cuando la mujer corre la cortina, ahí no hay nadie, poco después Jack llega del otro lado del pasillo, así que era completamente imposible que fuera él en el baño. Otra noche, mientras ambos estaban en la sala y Jack captaba a Sabana en cámara, logran grabar algo muy aterrador, veamos de qué se trata. ¿Qué? Yo creo que sí que estamos muy aterradoras. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás grabando? Tú te ves muy bien ahora mismo. Creo que somos un parecido de espectáculo. ¿De acuerdo? Sí, definitivamente. Oh mi Dios. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué? Sí, sí. Lo que parecen ser dos figuras sombrías pasan por el fondo, probablemente del lado interno de la casa ya que parece que sus reflejos se ven la ventana, sin embargo, el hombre notó esto cuando una tercera figura de blanco pasó por enfrente de la ventana en la parte externa de la casa, pero cuando ambos salen para revisar, no lograron ver a nadie. Después de este evento, Savannah empieza a ser mucho más consciente de la situación de su casa y la siguiente noche la mujer logró escuchar voces que venían del área del balcón, por este motivo Jeff decidió ir a revisar y lo que logró captar es lo siguiente, observa con atención. La figura sombría de algo o de alguien se puede ver de pie en frente de la ventana, pero rápidamente se desvanece después de que el hombre oye ruidos provenientes del interior de la casa. Luego, cuando el hombre se dirige hacia el corredor, se logra ver un escalofriante rostro pálido con ojos oscuros, sin embargo, esto no fue notado por el hombre en aquel momento. La pareja considera que ya ha visto lo suficiente como para tomar la decisión de mudarse de este lugar, hasta ahora no se sabe qué es lo que sucedía en la casa o si algo de esto es real, pero no podemos negar que los eventos resultan muy aterradores. Este video fue captado por la cámara de seguridad de una mujer llamada TJ, quien dice que la grabación comienza saliendo de la casa para buscar algo que había olvidado en su vehículo, por un tiempo su familia y ella han estado sintiendo que hay algo malo en esta casa, por ejemplo figuras sombrías que aparecen de vez en cuando y este video podría ser la prueba de que algo inexplicable los visita durante la noche. La figura que vemos entrando a la casa parece estar hecha de niebla, la familia asegura que nadie más estaba fuera de su propiedad en aquel momento, además nunca habían visto nada como esto antes, por esta razón es que esto creen que es un evento paranormal sin duda alguna. Este video fue publicado por el usuario Dark Dimension y fue originalmente captado por su hermana quien en ese momento estaba en un auto lavado automático junto a su madre y a sus otros hermanos más pequeños quienes estaban sentados en el asiento trasero del vehículo. La familia acababa de hacer las compras y se disponían a lavar el coche como lo hacían cada semana, pero lo que resultó escalofriante fue lo que se logró captar cuando el lavado estaba casi terminado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las imágenes se puede ver una figura que se arrastra en el asiento trasero hacia uno de los niños. Al parecer nadie del vehículo logró ver a esa figura con sus propios ojos, así que solo podemos especular con respecto a lo que podría ser esta figura. Sin embargo, dicha figura podría ser solo el resultado de una buena edición o podría en realidad ser un espíritu malévolo. Hasta ahora el misterio no ha podido ser esclarecido. El siguiente video fue publicado por una joven mujer quien dice que se acababa de mudar a su nueva casa. El lugar era relativamente antiguo y ha experimentado algunos eventos inquietantes desde que comenzó a vivir en este sitio. Aparentemente veían una escalofriante figura sombría que aparecía de vez en cuando, en ocasiones la veían en el pie de su cama. En este video la mujer empieza a grabar cuando se empieza a desarrollar la actividad poltergeist de la nada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. En el video podemos ver como una puerta se cierra de golpe, además aparece una figura sombría de pie en una de las habitaciones, se cree que esta podría ser la entidad que está atormentándolos, especialmente durante las noches, evidentemente la actividad es muy alta, por lo que podríamos suponer que se trata de alguna clase de entidad oscura que aún se siente apegada a este lugar. El siguiente video llega desde América del Sur y fue publicado por una persona muy angustiada, pues aparentemente los eventos paranormales no son nada inusuales en este área, sin embargo, lo que sucedió en esta ocasión es algo completamente nuevo, la persona que graba nota que la silla mecedora de su casa se movía, pero había algo mucho más inquietante que solo era visible en el reflejo del televisor. Ellos creen que un misterioso ser de otra dimensión pudiera ser el responsable de esto. ¿Pero podría ser eso posible? Tal vez si que se trata de un ser de otro mundo, pero la verdad es que en este punto es muy difícil de poder asegurarlo. El siguiente video fue captado y publicado por Brickman, quien nos habla acerca de un video de seguridad que fue captado en el estacionamiento de un antiguo complejo de apartamentos. En las imágenes podemos ver que el repartidor llega y cuando está a punto de entrar sucede algo extraño. Es escalofriante ver como la figura que está, como hecha de niebla, aparece a un lado de la pantalla y se mueve hasta que desaparece de la nada a medida que se acerca la entrada. Al verla, pareciera que estuviera subiendo por unas escaleras, sin embargo debajo del estacionamiento no hay más niveles. Aunque fuera una persona, sería imposible que subiera por las escaleras que no existen, por esta razón considera que el evento es muy misterioso. Sin embargo, Brickman compartió otro encuentro que fue captado en otra residencia el cual también fue captado por una cámara de seguridad. En esta oportunidad, un hombre regresaba a casa cuando algo más parecía seguirlo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Es escalofriante como esa figura traslúcida, parece subir las escaleras del porche de la casa y entra a la misma casa a la que acababa de entrar el hombre, la figura parece ser la de una joven mujer que lleva una cola de caballo de peinado, muchas personas creen que esto no es solo un reflejo de la luz o una telaraña, sin embargo tampoco podemos asegurar si un espíritu estaba siguiendo a este hombre o si se trataba de algo más simple de explicar, cualquiera que sea la respuesta, la verdad es que las imágenes son impresionantes y muy escalofriantes El siguiente video fue encontrado en la sección paranormal de reddit y fue publicado por el usuario Hembrolo, esta persona dice que las imágenes son del interior de la casa de su propio amigo, quien tiene una cámara de seguridad en su sala, en ese momento no había nadie en la casa, pero siempre sentían que algo estaba allí e incluso antes de mudarse, en esta casa algo parece mover los muebles especialmente por la noche, observemos las imágenes, algo parece estar tocando la puerta de la parte inferior y lentamente la va cerrando, sin embargo, eso parece imposible ya que no hay nadie en la casa, algunas personas en los comentarios expresan que luce como un brazo muy delgado que cierra la puerta y muchos creen que el evento es paranormal ya que el brazo no parece ser el de una persona humana. El siguiente video fue publicado por Cuyoya que a menudo hace transmisiones en directo en su canal de Twitch, el hombre asegura que esa noche estaba solo en su apartamento que acababa de regresar del baño y en ese momento su cámara parece haber captado algo inexplicable en el fondo de la habitación, lo más interesante de todo es que este evento fue notado por uno de los espectadores. ¡Okey dokey! En las imágenes se puede ver una figura sombría que se inclina desde un lado de la habitación y luego simplemente desaparece, hasta ahora no se sabe como podría ser esto posible, el usuario no escuchó nada en ese momento y esto nos podría hacer pensar que su apartamento está embrujado. Por otro lado, existe la posibilidad de que se trate de un intruso real, la verdad es que hasta ahora no tenemos una respuesta para estas locas imágenes. Ahora veremos los eventos paranormales dentro de la casa de Maddie Bark, esta mujer decidió compartir sus experiencias en su canal llamado MediLiveInMain, y si juzgamos por el video parece que estos eventos han estado plagándola desde hace muchos años, a continuación veremos algunos de estos sucesos. Adiós. 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 Adiós y escuché. En el primer de los videos, la mujer ve algo extraño por su ventana y rápidamente decide sacar su teléfono para poder grabar, una figura que parece estar vestida de blanco mientras camina rápidamente a lo largo de su patio puede ser vista, sin embargo lo que resulta más inquietante y que además muchos espectadores han señalado es la gran altura de esta figura, ya que parece ser tan alta o incluso más alta que los árboles del área, Maddie enciende rápidamente la luz para poder observar a esta figura, pero en ese momento desaparece por completo, existe la posibilidad de que sea la entidad que ha estado ocasionando los eventos de su propia casa, pero la actividad comienza a escalar desde este momento tal y como lo veremos en el segundo video. En estas imágenes podemos escuchar sonidos fuertes fuera de su casa, así que Maddie y su amiga deciden bajar mientras graban. Una vez más, logran ver una aparición de blanco en los alrededores de la casa de Maddie, la figura se queda cerca de la puerta durante varios minutos antes de desaparecer. El tercer video que la mujer publicó fue captado en un sótano durante una noche, ella cree que en las imágenes se logran ver eventos poltergeist. Después de que las cajas caen o son empujadas por una fuerza invisible, se logra ver un rostro en las repisas, muchas personas señalan que estos eventos parecen estar siendo ocasionados por un demonio y no por un alma perdida, pero en este punto la única verdad es que lo que sea luce aterrador. El siguiente video fue publicado por Bambi del equipo de investigación paranormal Souls. Este equipo está establecido en Florida y amablemente Bambi decidió publicar el siguiente incidente, el cual fue captado con su cámara de seguridad. Una noche notaron que algo extraño sucedía con el cristal de la puerta, los eventos paranormales no son algo nuevo para ellos desde que tienen uso de razón, objetos que se mueven, puertas que se abren y se cierran e incluso figuras sombrías que aparecen de vez en cuando. Sin embargo, lo que logró captar la cámara en esta ocasión resultaba mucho más misterioso. En las imágenes claramente podemos ver una aparición que se estaba asomando por la puerta de cristal, claramente se logra ver como esta aparición se asoma y rápidamente desaparece pocos segundos después. Además de esto, el usuario también dice ver claramente un rostro en esta figura, sea lo que sea que fue captado aquí, no parece que pertenezca a este mundo. Todos sabemos que los perros pueden ver fantasmas y a menudo intentan protegernos de ellos, la mascota del usuario de Reddit, Specter Specs, hizo esto exactamente una mañana y en el video podemos ver al canino en acción. El usuario nota que el perro se movía hacia delante y hacia atrás como si estuviese viendo algo por toda la habitación. El hombre escribe, grabé esto hace unos años, vivía en una casa muy antigua, de acuerdo a los propietarios, era la segunda casa que era construida en la ciudad a principios de los años 1900. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El redditor explica en los comentarios que en ese momento tenían un año viviendo allí y que el perro no se había comportado de esa manera ni antes ni después de este incidente, tampoco tuvieron ni infestaciones de roedores ni de insectos durante su estancia allí. Aunque no podemos asegurar que esto sea evidencia de que hay un fantasma en la casa, sí que prueba que los animales presienten cosas que nosotros no y definitivamente este debe estar atento después de presenciar algo así. Mientras visitaban un cine abandonado, el equipo del canal de YouTube Archivo Extinto se encuentra con un demonio muy peligroso. Primero logran ver su marca, después a medida que se mueven a una habitación más amplia, se encuentran con este. Parece que la figura se desvaneció o tal vez nunca estuvo ahí. Al ver las imágenes con atención se puede ver a una figura que se asoma desde atrás de una de las líneas de sillas, sin embargo es difícil decir qué es, si es humano debe estar agachado y solo se puede ver la punta de su cabeza, como dije no sabemos si es una persona, pero había algo allí que luego desapareció. Parece que este lugar está embrujado en un cien por cien, el youtuber TomCat0031 captó una figura sombría pasando por la puerta de una habitación que estaba vacía en ese momento. No necesitas que te señalen donde está, ya que es muy fácil de ver, la forma en que se mueve no parece para nada natural y no se logran escuchar pasos ya que pareciera que hubiera pasado flotando. Nota que la sombra se puede ver primero pasando por la rendija a la izquierda de la puerta y luego puedes verla por completo cuando pasa por enfrente de la entrada. La primera luce más nítida, por lo que se cree que es una figura sólida y la última puede ser una sombra proyectada por esa figura. Por último en la misma abertura del lado izquierdo se puede ver una figura que se mueve en la dirección opuesta, esto me hace pensar que sea lo que sea que estuviera allí, caminó en círculos alrededor de la habitación y la forma en que la luz cae proyecta una sombra en la pared a mano derecha por unos segundos, pero la verdadera pregunta aquí es si lo que está en esta habitación es de naturaleza paranormal o no. El youtuber Dennis del canal de youtube darklife se topo con un escalofriante hallazgo en el bosque y por lo que veremos a continuación sea lo que sea no deseaba ser hallado, cuando escucha unos ruidos el hombre apaga la linterna para no asustar a la criatura. Pero la verdad es que en medio de la oscuridad yace un mal que tienes que ver para creer. Cuando el hombre se gira logra ver una aterradora criatura negra en medio de lo que parece ser un charco de sangre, pareciera que se estuviera alimentando de algo. Cuando la criatura se da por descubierta deja salir un aterrador chillido que aterra al investigador, eso sin ni siquiera mencionar sus enormes ojos brillantes. Aún no sabemos si este objeto en el cielo es real o falso, el youtuber Ivy Normal comparte el video de este avistamiento que sucedió en pleno día en un lugar desconocido. Pero este hombre vio este ovni en la línea de árboles y sacó su cámara para poder captarlo. Es un helicóptero, tiene algunos movimientos bastante errativos y vamos a ver lo que pasa. Esto es es increíble, esto es increíble. Esto es increíble. Primero desaparece detrás de unos árboles, pero luego aparece de nuevo. El objeto se mueve de un lado a otro, una vista más de cerca y una cámara lenta pueden captar mejor este movimiento. Hay varios aspectos que hacen que este video pueda ser animación por ordenador. Primero, la impresionante quietud de la cámara, pues la respiración del hombre sugiere que corrió con su cámara para poder grabar el objeto, por lo que la toma debería ser más temblorosa. Y segundo, el sonido de la brisa a pesar de que los árboles están totalmente quietos, pero esto es solo una suposición. Este fantasma en el puesto de trabajo de la youtuber MissPinkSwitch4201 la tiene con los nervios de punta. La mujer logró captar evidencia en video de que algunos de sus compañeros de trabajo no están vivos e incluso puede que sean malévolos. Presta atención a la esquina izquierda del lado derecho de la toma. En las imágenes vemos una puerta con cristal y allí un rostro que parece derretirse. Momentos después simplemente desaparece, la mujer no está segura de que puede ser por lo que siente que es un fantasma, puede que se trate de algún fallo de la luz, pero otros creen que parece el rostro de un demonio. Este redditor y su hermana han estado experimentando algunos eventos paranormales en su casa y esto es lo primero que lograron captar en video, pon atención a los cajones de la esquina. Lentamente, pero seguro que el cajón se abre y deja a los hermanos preguntándose que es lo que desea esta entidad. Algunos redditores dicen que es un ratón poltergeist y otros solo brobean diciendo que puede ser solo alguien que esté muerto y que busca un pelapapas, sin embargo, hay quienes tienen teorías más realistas diciendo que esto es causado por vibraciones muy sutiles, otros dicen que puede que el cajón no haya sido bien nivelado mientras que se instalaba, a menos que se muestren más evidencias de posible actividad paranormal, debemos decir que la última teoría es la más probable, aunque la del pelapapas es mucho más interesante. Mientras visitaban la morgue de este hospital abandonado, los youtubers de Fan y OmarGoshTV empezaron a sentir mucho frío. La búsqueda comienza afuera en donde James decide compartir algo de la horrible historia de este lugar, el hombre dice que en ese sitio solían haber unas 200 cruces y que allí eran donde solían enterrar los cuerpos, pero que la tierra luce como si lo hubieran removido. Cuando entran, los hombres por poco se caen en un agujero lleno de tuberías, luego oyen algo muy escalofriante, aunque este primer ruido no es captado por la cámara, el segundo es innegable. Un fuerte golpe con objetos que caen, pero no logran descubrir de dónde viene, no podemos asegurarlo, pero después de escuchar esos ruidos, seguramente hay algo vivo dentro de este lugar. El usuario de TikTok, Google de Curious, se pregunta qué fue lo que encontraron en estas coordenadas. La cámara se acerca sobre un paisaje nevado en la Antártica y a medida que la toma se acerca, se pueden ver varios edificios equidistantes los unos de los otros. De lejos parecen palos clavados en la tierra, aún no se sabe qué son estos edificios, pueden ser estaciones de investigación, pero ¿por qué hay tantas y por qué están arregladas en este extraño patrón? Algunos usuarios de TikTok hacen bromas al respecto diciendo que no tienen ni idea, pero que uno de ellos seguramente es un dólar general o una tienda de variedades, otro usuario afirma que seguro que es una base del planeta Hot, de todas las teorías de las estaciones de investigación es la más lógica, sin embargo definitivamente estos edificios lucen algo espeluznantes desde este punto de vista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!